El divorcio de su esposo François Henry Pinault. A principios de año, medios internacionales señalaron que la actriz mexicana estaba al borde de separarse de su milionario esposo. Se decía que la pareja estaba pasando por una, fuerte, crisis matrimonial que derivaría en un divorcio y la pérdida del bienestar económico que goza la veracruzana. Sin embargo, este 14 de febrero, día de San Valentín, Salma apagó esos rumores compartiendo una fotografía en la que aparece junto al francés con el texto. Seguidores además, la actriz mexicana agradeció haber llegado a los 9 millones de seguidores en la red social. Un agradecimiento especial a todas mis páginas de fans, todos ustedes son lo mejor, declaró la... También productora que ha sido nominada al premio Oscar. Acompañó ese post con un vídeo en el que hizo un... Conteo del 1, hasta el número 9, gracias, 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 9 millones, si se puede, señaló entusiasta la estrella.